¡Hola! Estamos a punto de terminar nuestras clases de este curso de verano. El día de hoy vamos a hacer una clase totalmente con técnica de ballet. Entonces voy a empezar con mi calentamiento rápido para irnos a nuestra técnica. Lavando, arriba y abajo, hombros atrás, hombros hacia adelante. Arriba y abajo. Y codos hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro. Hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro. Arriba, 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 arriba. Y empiezo a rodillitas, todo en el estilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Adentro y afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba, uno, dos, tres, ocho, siete. Arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Releve, suba, uno, ocho veces, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me quedo y empiezo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Trata de tocar mis puntas sin tabla de rodillas y además empiezo a flexionar, flexiono, estiro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abro mi compás y bracitos bonitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siete, ocho, lado a lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, volteo hacia un lado, posiciono una V y te atrever el piso, uno, dos, tres, cuatro. Paso por el centro y me voy a otro lado, uno, dos, tres, cuatro, ahí, cierro, puntas, talón, puntas, talón, puntas, talón, puntas, talón, subo suavecito, uno, dos, tres, cuatro. Paso por el Argentino, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, lim, dos, tres, cuatro, seis, ocho. Otra vez va acá. Y ahora, ok, vamos a iniciar con relevé uno y uno ocho veces. Es decir, releve y empiezo Uno baja y uno se queda ahí En releve, en la talsita Uno, dos, tres Ocho veces Me quedo ocho arriba Y contigo Uno, dos, ocho veces Me quedo ocho arriba ¿Listas? Empezamos Cinco, seis, siete Y uno, suave Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me quedo arriba Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y otra vez se va Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me quedo arriba Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Nueve Descanso Siguiente ejercicio Plies Ya los hemos visto Plies En primera En segunda Y en tercera Agarrando nuestra barra Cuatro Cuatro Y cuatro Con cuatro compases Para bajar Cuatro compases Para subir ¿Ok? Y en primera Y en segunda Y en tercera Cuatro compases Y cuatro compases También lo pueden intentar Si gustan Lo pueden intentar En el centro Si yo recomiendo Que agarraditas De la barra Pero si gustan Lo pueden intentar En el centro Sin problema Tres Cuatro Y plie Primero Uno Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres Cuatro Y plie Uno Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres Una vez Uno Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres Cuatro Y no ves Uno Dos Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres Punta al lado Segunda Uno Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres Cuatro Plie Uno Dos Tres 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 Cuatro Estir Uno Tres 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 Cuatro Dos Tres Cuatro Estir Uno Dos Tres 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 Cuatro Estir Dos Tres Llego Cuatro Uno Rodillas siempre afuera Cuatro Tres 3, 4, estiro, 2, 3, último, 1, 2, 3, 4, estiro, 1, 2, voy a estirar, 3 y 4, descanso, subo, re, me quedo, 1, 2, 3, 4, descanso, subo, re, me quedo, siguiente ejercicio, vamos a trabajar igual que las clases pasadas, un poquito de equilibrio, ya lo conocemos, estos están muy sencillos, y esto nos vamos a regresar al centro, punta, talón, punta, cierro, punta, talón, punta, cierro, ok, 8 veces, y luego me voy a ir con, pase, extiendo, pase y cierro, pase, extiendo, pase y cierro, 8 veces, se termina la musiquita, vuelvo a poner la música y ahora vamos a hacer, punta, elevo, sí, punta, elevo, punta, cierro, punta, elevo, punta, cierro, punta, elevo, punta, cierro, 8 veces, y los últimos 4, ya lo sabemos, también, bajo, manchitas, regreso, paso, arriba, flexión, 1, 2 y 3, salte, sale, en el primer bloque voy, punta, talón, punta, y cierro, y pase, extiendo, pase, extiendo, en el segundo bloque va, punta, elevo, punta, y cierro, punta, elevo, punta, y cierro, y bajo, manchita, extiendo, arriba, 1, 2 y 3, salte, ¿sale? para ir calentando, bien, esas piernitas, listos, después lo vamos a hacer completo, ¿ok? pues lo vamos a hacer todo completo, punta, 8, punta, talón, punta, cierro, 1, 2, 3, punta, talón, punta, 4, punta, talón, punta, 5, punta, talón, punta, 6, punta, talón, punta, 7, punta, talón, punta, doy, pase, pase, extiendo, pase, pa, 1, pase, extiendo, pase, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso, bien, siguiente, lo mismo, pero ahora con punta, elevo y los altitos, ¿sale? punta, elevo, punta, 7, punta, cuello, paralelo, punta, cuello, paralelo, punta, cuantos, punta, cuantos, punta, cuantos, stop, punta, cuantos, punta, cuantos, cuantos, el siguiente, voy a combinar todo mi ejercicio, para seguir calentando, obviamente, mis piernas y articulaciones. Voy a hacer lo mismo, pero todo con una sola canción Cuatro de cada una Punta, talón, punta, cierro, cuatro Pasé, estiando, pasé, bajo, cuatro Punta, levo, punta, cierro, cuatro Y bajo, estiro, regreso, arriba Uno, dos y tres De ese nada más vamos a hacer dos ¿Ok? Todo seguidito Para seguir calentando nuestro cuerpecito Víctor Uno Uno Dos Tres Nuevo, pasé, cuatro Pasé, estiando, pasé, bajo Dos Todo esto para adelante Y Uno Tres Último Bajo Bajo Planchita Y regreso Abre Y Descanso Bien Aquí vamos a regresar a la barra Porque vamos a intentar Ay no, perdón, perdón Nos falta un ejercicio en el centro Voy a hacer Elevación de mi piernita En rotación Recuerda que en rotación es tu tobillo hacia afuera En este caso Tobillo volteando hacia el techo ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer En mis cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Lo necesito en place ¿Qué quiere decir en place? Que no voy a poner puntas Todo lo contrario Voy a dejar el piecito en planta ¿Ok? Y lo voy a poner Cuatro Al lado Digo cuatro adelante Cuatro Al lado Hasta donde suma mi pierna No importa si sube aquí O aquí Pero que esté bien extendida Detrás Cuatro Y al lado Cuatro Y lo mismo Con la otra piernita ¿Ok? Musiquita Y regresamos A la barra Con la misma calcita Para no hacerlo tan rápido Y no lastimarnos ¿Ok? Listas Delante Uno Dos En place Cuatro Voy al lado Uno Dos Tres Cuatro Voy detrás Uno Dos Tres Cuatro Voy al lado Otra vez Dos Tres Cuatro Descanso Descanso Bien Ahora sí Me voy a ir De regreso A la barrita Ok De regreso A la barra Voy a hacer Plies Plies No, perdón Pasé Pero esta vez Ya voy a rotar Mi pierna ¿Sí? Imaginen que yo tengo mi barra Yo ya voy a empezar a subir Al tobillo Al detrás del tobillito Mis deditos van a estar al detrás del tobillo Voy a subir en cuatro tiempos hasta la rodilla Uno Dos Tres Llego arriba Cuatro ¿Ok? Y bajo Uno Dos Tres Y cuatro Voy a hacer cuatro con una pierna Cuatro con la otra pierna Mis bracitos Todo el tiempo Sobre la barra Dos Tres Cuatro Corpo de pie Tobillo Uno Voy subiendo Dos Tres Llego a la rodillita Cuatro Está abierta mi rodilla Bajo Dos Tres Cuatro Y otra vez Uno Dos Tres Cuatro Bajo Uno Dos Tres Cuatro Y otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Último Uno Dos Tres Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cambio Cambio de piecitos Y uno Dos Tres Llego a la rodilla Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Dos más Uno Dos Tres Descilla la rodilla Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Último Uno Dos Tres Cuatro Y bajo Uno Dos Tres Cuatro Prueba de primera Descilla la rodilla Descilla la rodilla Bajo Dos Tres Cuatro Ok Tenemos pues ya Nuestro pase Hicimos plies Y intentamos hacer Pase Abierto ¿Sale? O sea pase Como comúnmente se conoce En el ballet Nos vamos a ir con nuestro Tondiú Delante Y de lado Hemos visto únicamente El Tondiú delante Y de lado Recordando que el Tondiú Es liberar una pierna Sin dejar de tocar el piso Y regreso Y lo mismo si voy Hacia Adelante Voy a empezar a hacerlo Tondiú Dos al lado Con pierna derecha Dos delante Dos al lado Con pierna izquierda Igual A dieciséis Compases Todavía no hacemos A cuatro No A dieciséis Cuatro para salir Cuatro sostiene Cuatro regresa Cuatro se queda Lo mismo al lado Y lo mismo con La otra Pierna Ok Con diez Listo Estoy en primera Delante Un Dos Tres Llego Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Cuatro Voy Encierro Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Y otra vez Y yo Dos Tres Llego Cuatro Tondiú hacia arriba Me quedo Y regreso Ahí me quedo Dos Dos Tres Voy al lado Y un Dos Tres Cuatro Me quedo Dos Tres Cuatro Y siete Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Uno más Y un Dos Tres Tres Cuatro Me quedo Dos Tres Cuatro Y cierro Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Otra pierna Tres 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 Y un Dos Tres Cuatro Me quedo Dos Tres Cuatro Y cierro Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Tres Y otra vez Y otra vez Dos Tres Cuatro Me quedo Dos Tres Cuatro Y cierro Uno Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Voy por el último Y uno Dos Tres Cuatro Me quedo Dos Tres Cuatro Y cierro Dos Tres Cuatro Ahí me quedo Dos Tres Descanso Subo Relieve Y va Bien Siguiente ejercicio Igual a la barra Mitad De ronde ya A dieciséis Compase Solo la mitad Estamos haciendo nada más Únicamente La mitad Yo voy Cuatro Cuatro Adelante Cuatro Al lado Cierro Me quedo Cuatro Cuatro Adelante Cuatro Al lado Cierro Me quedo Cuatro Tres Tres Vezes Con la De pierna Y izquierda Y izquierda Y nos vamos Con la Tres Ok Dos Tres Cuatro Y adelante Dos Tres Me quedo Me quedo Adelante Paso Al lado Cierro A primero Cierro Alivindicito Me falta uno Más Mis dos Y Sierro 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 Me quedo Dos Tres Me falta Uno más Uno más Esa es la vida Muy bien Preparadas Cinco Seis Siete Cuálquimo Y Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Tres Llegué Cuatro Cierro Uno Dos Tres Cuatro Y me quedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Re Y descanso Uno Dos Bien Siguiente ejercicio Nos vamos a ir Recuerden que hablábamos de que cuando iré el trabajo frente a mi barra Con mis dos manos sobre la barra Se va a llamar primera fase Cuando yo lo trabajo con una manita sobre la barra se va a llamar segunda fase Me voy a ir con cambres Sale Una manita sobre mi barra Y mi mano cuando yo trabajo en segunda fase Mi mano va a ir un poquito más adelante De O sea no aquí atrás No aquí a la altura Porque si no se pierde mi línea de mis hombros Va un poquito más A largarita adelante ¿Ok? Por decir aquí Yo esto voy a utilizar como barra Vamos a hacer Brasito preparo Uno Dos Tres Cuatro Y voy Subo 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 Hacia atrás Cambio Subo Alargo Voy A un lado Subo Alargo Alargo Subo Relevé Y me quedo balas ¿Ok? Nada más Si nos vamos con unos añitos Listos Dos Tres Cuatro Bajo muy lento Uno Bajo Cuatro Dos Tres Y ya abajo Cuatro Subo Uno Dos Tres Abro la sesión Segunda Cuatro Voy detrás Cambio Dos Me quedo bien Tres Cuatro Subo Uno Dos Estén Tres Primero voy a hacer En la derivada Cuatro Y Dos Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cambio Y Dos Tres Cuatro Subo Uno Dos Tres Releve Descanso Y Uno Y dos Bien Último ejercicio Frente a la barra Para irnos Si no me equivoco A coreografía No sé cómo bajamos el tiempo Voy a empezar a hacer saltitos Voy a empezar a hacer saltitos Con mis pies en paralelo Apoyándome de una barra ¿Si? De lo que tenga puedo utilizar como barra ¿Si? ¿Qué voy a hacer? Plie Y En el uno Dos Vas a saltar Uno Dos Y En el tres Cuatro Vas a saltar Tres Cuatro Siete Siete No perdón En el uno Dos Haces plie Perdón Un Dos En el Y Tres Cuatro Saltas Y Tres Cuatro Caíste Cinco Voy a ir tirando Seis Siete Ocho Un Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Ok? Vamos a empezar a hacer saltitos A ocho compases Tengo que tener mucho cuidado De que si estoy agarrada de una barra No hacer esto No empujar mi pecho hacia adelante Mi pecho se va a mantener Ahí Derechito Firme ¿Ok? El plie Un salto siempre va a salir de plie Y va a regresar a plie Uno Dos Y Tres Saltas Cuatro Caís A plie Lo profundizas para estirar Cinco Seis Siete Ocho ¿Sale? Vamos a hacer Cuatro saltitos Que está un poquito Cansadito Un poquito Pesadito Entonces vamos a hacer Cuatro saltitos ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Continúa Hasta que se acabe la música Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Último Uno Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Siete Descanso Bien Esos fueron Nuestros alitos Nos vamos con un ejercicio En centro Y uno de manera diagonal Para terminar con coreografía Mi ejercicio en el centro Va a ser muy fácil Voy a hacer nada más Plie en dos compases Plie en uno Dos Estiro Uno Dos Red Dos Bajo Dos Dos veces en primera Dos en segunda Dos en tercera Nada más Este va a ser Mi trabajo De centro Para ir terminando La clase Tres Listo Tres Cuatro En dos Nada más Uno Dos Estiro Uno Dos Subo talones Uno Dos Y bajo Uno Dos Plie Uno Dos Estiro Uno Dos Reléve Uno Dos Y bajo Uno Segunda Plie Uno Dos Estiro Uno Dos Reléve Dos Y bajo Uno Dos Plie Uno Dos Estiro Uno Dos Reléve Uno Dos Y bajo Uno Punta al lado Tercero Plie Uno Dos Estiro Uno Dos Subo taloncitos Uno No junto Así no pasa nada Bajo Dos Plie Uno Dos Estiro Uno Dos Reléve Uno Dos Y ahí me quedo Uno Dos Tres Cuatro Y descanso Plie Suavecito Uno Y dos Descanso Ok Para ir culminando nuestra clase Vamos a hacer trabajo de diagonales Mi trabajo de diagonales Quiere decir que voy a ir de una orilla a la otra orilla Eso normalmente se trabaja en los salones de ballet Como aquí mi espacio es reducido Nada más me voy a mover de un lado al otro Pero en sí mi diagonal Ahora no creo que sí lo puedo hacer en diagonal Si no tenemos un espacio en diagonal Lo podemos utilizar nosotros de frente O sea de aquí Aquí ¿No? Yo lo voy a avanzar de aquí atrás en diagonal Y aquí atrás hacia mi punta de allá adelante ¿Qué voy a hacer? Camino A relevé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí? Hasta donde llegue Terminé Regreso Y mi siguiente ejercicio va a ser puntitas Punta Piso Punta Piso Rotada La pierna Tres Cuatro Cinco Seis ¿Ok? Me regreso O lo puedo hacer de lado a lado ¿Eh? Ya me estoy regresando por el espacio Y el último Deslizo Pierna que tengas delante Mismo brazo hacia arriba Uno Cambias Con un ligero plié Y deslizando Dos Cambias Tres Cambias Cuatro Cambias Cinco Cambias Seis ¿Sí? Y eso lo vamos a trabajar A manera De diagonal Con música Que nos vamos ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya está? ¿Listos? Reve Suave Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho De aquí yo puedo regresar hacia allá ¿Listos? Con puntitas Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Último Deslizando un poquito Uno Dos Con plie Pasa Tres Cuatro Cinco Seis Abrazo Mis piernitas en plie Compenso Si me siento un poquito cansadita Compenso mi cuerpecito Estiro Cuatro 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 Y Cuatro Ok Vamos a ensayar nuestra coreografía Hasta donde la tenemos Una solamente vez Porque ya nos vamos Una vez Ensayamos nuestra coreografía Y en la siguiente sesión La terminamos La siguiente sesión Ya nada más vamos a ver Prácticamente pura coreografía Eh Algo más iba a ser Ah Coreografía hasta donde la tenemos Para estirar Y nos vamos Una vez ¿Sale? Creo que casi está Terminada Nos faltan solamente unos segunditos Muy cortitos Listo Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Tres Cuatro Uno Dos 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 Tres Dos 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 En el silencio, en la vida con el Señor, en el silencio. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, la vida, mon señor, el señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, la vida, mon señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, la vida, mon señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, la vida, mon señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, la vida, mon señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella, mon señor. No sé la vida oscila, tenés a él un sombra de ella. De ahí voy a preparar, llegué y preparo mi tercero. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, estiramos un poquito, jalo mi codo. Al otro lado, brazitos, arriba, cruzo mis piecitos y voy a tocar las puntas de mis pies sin la rodilla. Arriba, cambio. Arriba, cambio. Arriba, ahora mis piernas sin la rodilla. Meto un hombro. Cambio. Estigo sentado. Arriba, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y hacemos arriba. Brazo, brazo, arriba. Bien. Brazo, brazo, arriba. Bien. Nos vemos en la siguiente sesión.